Muy buenas, buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva clase de Juegos de Sumida. La semana pasada, como habrán visto, hicimos una transmisión especial en la cual vimos cuál de las tres plataformas podía verse mejor. Desafortunadamente hubo algunos problemas técnicos, entonces no se ve muy bien, tanto en Facebook como en YouTube se perdió el sonido, en Facebook se ve un poco mejor, en Twitch estuvo un problema de transmisión, así que debido a eso vamos a hacer un cambio de plataforma, así que les aviso que desde la próxima semana vamos a hacer los en vivos en YouTube. Así que este es nuestro último Juegos de Sumida en Twitch, pero vamos a seguir haciéndolo ahora en vivo en YouTube y también van a estar los videos en YouTube para que los puedan ver, así que los invito para que la próxima semana se conecten a YouTube para que lo puedan ver. La semana pasada vimos una clase respecto a insectos, siempre vimos la morfología de los insectos y como esta se puede adaptar a distintos tipos de insectos, hicimos una mariposa, hicimos una libélula, hicimos algunas mantis, no, no hicimos mantis, hicimos un grillo, un saltamonte, etc. Todo esto aplicado en algunas plantas para poder tener algún tipo de punto de referencia. El día de hoy vamos a ver otro tipo de insectos que son un poco diferentes, que son los escarabajos. ¿Por qué son un poco diferentes? Porque tienen una morfología distinta, ¿ya? Los escarabajos, si bien cumplen con la misma morfología de cabeza, tórax y abdomen, tienen una forma muy distinta, fíjense. De partida de la cabeza, bueno, tenemos la misma morfología de lo que es cabeza, un ojo, a veces antena, muchas veces, bueno, tienen mandíbula, depende del tipo de escarabajo. Luego viene un tórax, ¿ya? Esta parte de acá. Y luego viene un abdomen que es bastante grande, ¿ya? Y este abdomen está cubierto por un exoesqueleto, ¿cierto? Que protege las alas que están en su interior. Ahora, si se recuerdan, la semana pasada vimos que la mayoría de los insectos, las patas nacen en la parte del tórax, ¿cierto? En este caso, los escarabajos tienen patas en la parte de acá del tórax, un par de patas acá, otro par de patas aquí al lado, pero el otro par de patas que tiene nace desde más atrás porque necesitan mayor fuerza y peso para poder soportar el exoesqueleto grande que tiene. ¿Se dan cuenta? Entonces, los escarabajos tienen generalmente como esa forma. Ahora, lo otro que tienen de especial los escarabajos es que tienen las alas debajo del caparazón, entonces, cuando el caparazón se abre, hacen el abdomen, hacemos la cabeza, y este caparazón se abre de esta forma, dejando, revelando el abdomen que está aquí abajo, con las patas acá, el otro par de patas donde está, y las otras patas donde lo habíamos hecho a un lado. Y aquí nacen las alas, que las alas son bastante grandes en comparación a la forma del escarabajo, ¿ya? Estas alas tienen también unas nervaduras, que son para poder, son tensores y poder controlar las alas, ¿ya? Entonces, fíjense, incluso hay algunos coléctores que pueden abrir hasta completamente esta, está, como, eh, cubierta de exoesqueleto, para poder volar con mayor facilidad. Entonces, fíjense que la morfología es bastante interesante. Ahora, lo que tienen de especial es sobre todo este caparazón. Este caparazón es duro, ¿ya? A veces tiene textura, a veces no, pero generalmente no es textura, sino que al ser duro y es brillante. Por lo tanto, eh, bienvenido a los que se están, eh, uniendo ahora al chat, bienvenido a Ralph, que está ahí saludando. Saludo. Fíjate que, eh, lo que tienen de especial es esta, 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 ¿cómo se llama? Armadura, por así decir, que tienen los escarabajos, que es altamente reflectante, ¿ya? Por lo tanto, al ser reflectante, eh, eso nos permite que de repente nosotros podamos omitir algunas pinturas para poder dar la sensación de que está brillando, ¿cachai? Que es como la idea que tiene la forma del dibujo del escarabajo, ¿ya? Entonces, traten de mantener la morfología de lo que es cabeza. Esta cabeza puede variar, depende del tipo de escarabajo, porque hay escarabajos que tienen cabezas con mandíbulas muy grandes, ¿ya? Entonces, va a depender del escarabajo, siempre busquen referencia, ¿ya? Luego el tórax, aquí abajo, donde nacen dos pares de patas. Dos pares de patas en el tórax. Y luego tenemos el abdomen que está cubierto con este exoesqueleto, ¿cierto? Ya, listo. Tenemos claro eso. Entonces, vamos a empezar a pintar este tipo de insecto. Ahora, miren, fíjense, lo que les recomiendo para este tipo de insecto, que ocupen pinceles secos, ¿ya? Con la suficiente humedad como para poder manipularlo, pero aquí tiene un poquito de humedad, pero lo suficientemente seco como para que puedan dejar rastro mientras pintan, ¿ya? Cosas de que puedan aprovechar ese rastro y esa textura del pincel para poder hacer el efecto de brillo, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con un pequeño ejercicio. Vamos a imaginarlo que, por ejemplo, la luz viene de arriba, ¿ya? Porque los carabajos caminan, así que le llega generalmente la luz del sol. Entonces, secan bien el pincel para saber que está con la tinta que ustedes requieran. Y empiezan a dar la forma. Pueden partir por la cabeza si quieren, ¿ya? Fíjate que el hecho de que esté seco el pincel deja ese rastro que queda como bastante bonito. Dejen espacios blancos en la parte donde está el brillo. Si tienen alguna referencia o alguna fotografía donde está pasando, no teman en dejar esos espacios blancos. ¿Ya? Déjenlo normal. Para que puedan ver ese aspecto de brillo de la caparazón. Fíjense que ahora no aparece nada, ¿ya? Pero sí luego, ocupan el mismo efecto para poder hacer el tórax. Fíjense. Ahí hay una pequeña separación entre la cabeza y el tórax para que se note bien que es una armadura la que están haciendo. Pueden hacer una pequeña línea separada también para poder dar una textura. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Sin miedo. Y luego hacemos el abdomen. Si le falta tinta, sacan un poquito de tinta. Un pincel seco. Con poco humedad. Y... En este caso le vamos a ver una textura. De esta forma. Entonces, si se fijan, la parte que no estoy pintando, la misma persona que lo está viendo, la rellena con cómo está mirando. Porque él está... Si bien me entiende que, ah, debe ser entonces parte de un insecto, parte de un escarabajo, etc. ¿Ya? Entonces, esa es la parte. Esa es la parte de la armadura. Pueden hacer lo mismo para las patas. ¿Cierto? Acuérdense que dos pares de patas son de acá del tórax y una parte de patas grandota del abdomen. ¿Se dan cuenta? Pueden agregar algunos detalles si lo desean. Yo, por ejemplo, estoy haciendo la parte de abajo del abdomen. Entonces, fíjense que todos estos espacios blancos que estoy dejando, automáticamente se convierten en brillo. En brillo que da a entender un poco de que el escarabajo es reflectante. Podrían darle una segunda capa de profundidad, si quieren. En este caso tendrían como ver el pincel también un poco más seco, pero con tinta ya diluida. Si lo desean, en realidad, pero no es obligatorio. Pero, podrían, por ejemplo, darle algunos detallitos. Un pincel un poco más... No tan... No tan seca. ¿Se dan cuenta? Entonces le da un poquito más de textura. Y, bueno, tinta bien diluida. Le quita un poco de agua. Y le dan un poco de sol. Entonces, si se fijan... Su escarabajo ya está... Funciona con forma. Si sienten que a lo mejor les falta alguna pata por detrás de todo, no hay ningún problema. Pueden hacerlo. Todo depende de la perspectiva de lo cual estén mirando. ¿Vuelven a sacar el pincel? Apoyan. Recuerden que los insectos tienen seis patas. No hay ningún problema. Entonces, si se fijan los espacios blancos que están dejando, esos espacios blancos dan la sensación de que es brillo. ¿Ya? Así que no tengan miedo de hacerlo. Si uno de repente... Cuando mira las cosas, el cerebro tiende a verlo como un todo. Entonces dice... Chuta, cierta cuestión es de un brillo, pero en realidad es un brillo de una... ¿Cómo se llama? De una caparazón que es como negro. ¿Ya? Pero ese brillo, ese caparazón negro, nosotros lo vemos como degradaciones de negro. Entonces, ¿qué es lo que uno generalmente hace? Es hacerlo... Empezar a degradar el color, el color... Y nos da una verdadera sensación de brillo. Bien, aquí traten de olvidarse de eso y simplificarlo lo más posible. Aquí traten de hacerlo con luz y sombra de manera súper contrastada. La misma persona que lo va a ver va a dar la sensación de que está reflejando el sol. ¿Ya? Así que háganlo nomás, sin miedo. Bienvenidos a los que se están uniendo al chat ahora. Qué bueno que les haya gustado. Vamos a hacer otro ejercicio para que puedan ver. ¿Ya? Vamos a hacer otro escarabajo. Escarabajo más conocido. Aquí en Chile no hay muchos escarabajos grandes. Generalmente los escarabajos que hay aquí en Chile son bastante pequeños. ¿Ya? Hay en países un poco con un clima un poco más tropical o un poco más... Pueden encontrar escarabajos súper grandotes. Esos que cuando vuelan suenan como... Así que un sonido muy... Como un helicóptero. Muy bueno. Vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Mojamos un poco el pincel para que tenga... ¿Cómo se llama? Movimiento para que tenga flexibilidad. ¿Ya? Lo suficiente. Luego sacamos tinta oscura. Y le sacamos tinta. Aquí la secamos un poco. Que sea el pincel bien seco. Cosa que les quede los espacios. ¿Ya? Vamos con un modelo. En este caso vamos a hacer un escarabajo Atlas. Los escarabajos Atlas tienen una cabeza con un cuerno. Y tienen un tórax que viene como una probósica aquí atrás. Y que parecen así como si fueran... Como triceratops. ¿Encachado? ¿No? Entonces vamos a partir por eso. Vamos a partir por el cacho que es como lo más... Llamativo de este escarabajo. ¿Ya? Y sigan la forma de la... Sigan la referencia. Yo ahora estoy viendo una referencia por ejemplo en una fotografía. ¿No? Por eso que levanto la cara a cada rato para poder mirar. Y sin miedo hagan exactamente lo que ustedes vean. Y deje los espacios del brillo blanco. La cara dura. Ahí está. Entonces separo la cabeza del... ¿Cómo se llama? Del tórax. A una separación para que se note que hay una separación. Y... Hago... Y dejo los espacios blancos precisamente donde quiero que queden. Para que me dé la sensación de que está brillando. Este tiene como una probosidad que era bien grande. Así que se lo vamos a hacer. Bien grandota. Y abajo tiene como unos pelitos. Pero eso se lo vamos a hacer al final. ¿Ya? Espacio blanco. Déjenlo nomás. Va el brillo. Déjenlo. ¿Ya? Y ahora hacemos la parte de atrás del... De... 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 ¿Cómo se llama? De la... Del abdomen. ¿Ya? En este caso... Lo vuelven a... Dar la forma... ¿Ya? ¿Ya? Y no la piensen mucho. O sea, simplemente vean lo que están haciendo. Dejen... Hagan la primera parte con sombra. Y dejen el espacio... Para... La luz. Sin pensarla mucho. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que van a ver con eso? Estas tienen unas patas bien peludas. Y son bien bonitas. Entonces, vamos a hacer aquí... Hacer la primera parte de la pata. Con brillo también. Esta es la otra pata que va para atrás. Y la pata grande parte aquí del abdomen. Tienen como unas pequeñas... Eh... Son como... No sé cómo se llaman en realidad el término... Eh... Correcto. Que son como... Como si fueran espicas que se van abriendo. ¿Se dan cuenta? Aquí pueden abrir un poco de edad. Y voy a quitarle un poco más de humedad... Al pincel. Para que quede bien seco. Y voy a darle este... Este es como... Como pelitos que tienen acá. Abajo. Porque estos bichitos tienen como alto pelo. ¿Se dan cuenta? Entonces se aprovecha la misma textura del pincel. Para poder dar ese efecto. Y perfectamente pueden lograr hacer... Su escarabajo. Con un buen detalle. Fíjate que... Son manchas. Son manchas que... Al darle cierto tipo de forma... Y ciertos espacios blancos... El vacío que ustedes van dejando... Las personas lo pueden ver... Y pueden entender que es lo que están viendo. ¿Se dan cuenta? Entonces eso es lo que tienen que aprovechar. Por eso que... Este ejercicio del escarabajo... Es bien interesante. Porque no es necesario que de repente... Sea tan formal dentro de la forma... De la forma en general. Sino que tienes que ser mucho más... Un poco más... Más laxo y... Y un poco más expresivo. O sea... Tomar la decisión y decir... Esto no no va. Y punto. ¿No? Podemos darle una nueva sombra si queda. Pueden diluir el mismo pincel. Vamos a sacarlo un poco. Voy a dejar un camino hacia atrás. ¿Se dan cuenta? Y tiene un escarabajo... Súper bonito. Quien tiene con ese cuerno... Así como el escarabajo atlas. ¿Se dan cuenta? Entonces... Lo primero... No solamente hacer la forma del escarabajo... Sino que dejarlo en espacio blanco... Para que... De la sensación de que efectivamente... Son reflectantes. ¿Ya? Hay un montón de tipos de... De escarabajo que pueden ver. Ahora... Vamos a hacer un último ejercicio. Que en este caso sería como... Un escarabajo viéndolo con las alas abiertas. Porque ahí vamos a hacer un nuevo truco. ¿Ya? Entonces... Repitiendo... El mismo ejercicio que hemos hecho hasta ahora. ¿Cómo es? Llenar con agua para poder dar humedad. Y flexibilidad. Le quitamos un poco de la humedad... Para poder sacar bien el pincel. Sacamos bien. El pincel es nuestro paño. Lo que tenga en la mano. Y en este caso vamos a partir con... Una cabeza. Una cabeza pequeña y una antena. Y voy a dejar un brillo al medio. ¿Ya? Como si tuviera el sol desde arriba. Entonces tenemos eso. Luego... Un poco chocó con la cámara. Pero hay que ir un poquito mejor. Hacemos el abdomen. También le vamos a bajar el espacio blanco al medio. Para poder seguir con la sensación de que está ese brillo al medio. ¿Ya? ¿Ya? Y en este caso para poder hacer el abdomen... Lo que vamos a hacer primero es hacer el exoesqueleto abierto. Entonces en este caso se hace la forma... Hasta donde estés que estén conveniente. Rellenamos. Un poco con el brillo lo que vamos a hacer. Y el agujero no es necesario hacerlo completo hasta abajo. Pero sí marcarlo hasta donde más o menos va a llegar. ¿Ya? Y lo mismo al otro lado. Abrimos. Dejamos el brillo. Ahora. ¿Cómo hacer brillo? Cuando tú quieras hacer el brillo de algo... Y no tienes algún tipo de referencia... Tienes que pensar que... El brillo refleja lo que está al frente. Y usualmente el frente ¿qué es lo que tienes? Tienes cielo, horizonte, suelo. Lo que significa que lo que está más arriba va a estar más brillante. Después abajo va a haber una línea sinuosa. Que va a representar el horizonte. Que va a depender tanto de la forma de lo que está reflejando. Como del paisaje. Puede haber montaña y todo ese tipo de cosas. Y el suelo que puede ser más oscuro. ¿Por qué? Porque generalmente lo que está más atrás. Así como la montaña. Se va el color... Mimetizando con el aire mientras más lejos estén. No sé si ustedes se han dado cuenta. Que mientras más lejos están las cosas. Se ponen como más azules. Es porque hay más partículas de aire. Precisamente por eso. Entonces. Antes de hacer el abdomen. Vamos a hacer las patas de adelante. Para tener una buena referencia. ¿Ya? Patas de atrás. Y vamos a hacer... Vamos a hacer la parte seccionada. De el abdomen. Y vamos a dejar el medio. Vacío. Para poder seguir con el brillo que hemos estado haciendo hasta ahora. ¿Están cuenta? Entonces teniendo eso. Ya puede hacer la parte de atrás de las patas. ¿Ya? Fíjate que al dejar esa parte del medio como abierta. Da la sensación de que hay un brillo ahí. Y ahora lo que vamos a hacer. Para poder hacer las alas. Es que vamos a agarrar tinta... Diluida. ¿Ya? Está bien diluida. Y por debajo. Vamos a partir. Y vamos a hacer la forma de estas alas. Y lo vamos a rellenar. Completo. ¿Se dan cuenta? Pueden ser más grandes si quieren. Pueden ser más grandes porque generalmente las alas de estos bichos son súper grandes. El colecto lo que sea. Las alas son como súper grandes. Todavía es como si las guardaran adentro. Así como... Arrogaida. Entonces. Ahora que ya les diré más o menos ya el tamaño que ustedes tuvieron conveniente. ¿Ya? Pueden agregar algunos detalles si lo deseen. Lo voy a hacer. Lo que pueden hacer es agarrar un pincel más pequeño. Esperar a que se seque bien esto. Bueno, por el tiempo no lo vamos a hacer ahora. Así que hay que se seque. Tiene que esperar un poquitito más. Pero con un pincel bien delgadito. Tinta completa. Y darle detallito. No, no, no. Esto es este pincel. Lo voy a hacer con el mismo pincel. Creo que tengo aquí una... Un pequeño... Este sí que sí. Vamos a ver la tinta completa. Y... Vamos a ver algunos detalles. Por ejemplo, pueden darle la forma a la ala. Si lo desean. ¿No? Si se les va secando el pincel no importa. Aprovechen precisamente que se les seque para poder darle ese efecto bonito de textura. ¿Se dan cuenta? Entonces, con esto pueden hacer ya un efecto así como ya que está de transparencia y que está volando a algún lado. Ustedes podrían colocarle unas hojas de fondo o alguna planta de fondo. ¿No? Y perfectamente podría servir para poder hacer una composición. Ahora este está vivo el bien grande. Generalmente cuando uno hace los escarabajos, como lo haces dentro de una composición que conlleva planta, tienden a tener un segundo o tercer lugar. Es un poquito más chiquitito. Pero es bueno que lo hagan de repente de este tamaño para que puedan saber más o menos como los detalles que pueden trabajar. ¿Ya? Entonces, los invito a que puedan seguir practicando este ejercicio. Un ejercicio mucho más difícil de lo que vimos la semana pasada. Es un cambio más que nada en la morfología. ¿Ya? Así que para lo que tengan en consideración. Avisos. Como les decía, la próxima semana vamos a empezar a dar este curso pero por YouTube. ¿Ya? Así, a la misma hora. A las cuatro y media en vivo lo mismo con el chat, etc. Pero por YouTube. ¿Ya? Vamos a estar anunciando en Instagram para que ustedes puedan ver. Aquí está el Instagram de Lugia Sur. Ahí está con mi dedito ese. Para que se puedan inscribir. El YouTube está ahí abajo. YouTube. Slash. 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 Unidad Sur. Próxima semana a las cuatro y media vamos a hacer el en vivo. ¿Ya? Entonces, pues obviamente el video va a quedar ahí para que puedan verlo. Y bueno, siempre está abierto el paypal.me para poder recibir sus donaciones. Que han servido un montón para poder mantener este canal. Y hemos comprado otras cosas. De hecho, ahora esto se convirtió en un pequeño mini estudio gracias a sus donaciones. Así que tenemos un lujo. Así que un montón de otras cosas muy interesantes. Así que muchas gracias a ustedes. Así que cualquier tipo de donación que ustedes tienen conveniente. Paypal.me. Slash. Cangrejo.me. Así que gracias por venir. Se pasaron. Una vez más. Y nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Al que les vaya a subir. Y recuerden, por YouTube la próxima semana. Así que. Ah. Lo que vamos a ver la próxima semana. Vamos a empezar a ver paisajes. Muchas personas quieren ver paisajes. La próxima semana. O sea. Me han pedido harto que quieren ver paisajes. Pero para poder ver paisajes hay que ver hartas cosas. Así que vamos a empezar desde como lo más básico. Vamos a ver árboles. Vamos a ver rocas. Vamos a ver agua. Y teniendo después todo ese elemento. Recién vamos a poder hacer un paisaje. Así que. Vamos a ir de a poco. Ya. Así que. Muchas gracias por venir. Un abrazo y un beso a todos ustedes. Y de verdad que siempre. Para mí es un agrado tenerlos acá. Super fieles. Que puedan ver el curso. Así que. Nos vemos la próxima semana. Y cuídense mucho. Adiós.